You are now live Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu Alma Me encanta tenerles, como cada noche Bienvenidos a Desnúdame tu Alma, versión live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es Mi invitada de hoy especial es la Loli Miren que espectáculo de mujer, divina, fabulosa Pues sí, desde Holanda, buenas noches Poliedro Algún día lo diré, vamos de una vez 23, porque será 23 Ya vamos a averiguar todo eso, ya vamos a averiguar todo eso de una buena vez Buenas Hola, hola, buenas noches Dios mío santo, pero tú eres la misma persona con la que yo hablé hace unos días Exactamente la misma Un poquito de los, un poquito de negrito aquí, ya nada más Pero estás fabulosa Muchas gracias mi amor, muchísimas gracias por la invitación Hermosísima, hermosísima, te felicito Gracias Estás divina Muchísimas gracias Orgullo venezolano, ¿dónde naciste? Nací en Caracas, nací en Caracas Soy de la pastora, de esa zona de la pastora, nací un 2 de mayo del año 83 Tienes Tienes 37 años 37, un bebé Sí Un bebé ¿Cuántos hermanos? Tengo dos hermanas hembra y un hermano varón Ustedes son cuatro Somos cuatro ¿Tus hermanos saben de esto? Sí, claro, mi familia sabe, por supuesto Por supuesto ¿Sabes de toda esta transformación, de todo esto que estás haciendo? Por supuesto que sí De Drat Por supuesto que sí, claro ¿Viviste en Caracas? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde creciste? Tuve una infancia bastante, bastante alegre Muy, 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 muy alegre con mis hermanos, con mis tres hermanos Estudié en la escuela de terapia ocupacional, la escuela de Mahamito Me gradué y luego, bueno, también hice danza, hice teatro Y abarcado todo ese espacio del arte ¡Qué hermoso, qué hermoso! ¿Y ejerciste terapia ocupacional? Sí, muy poco, la verdad que muy poco Creo que después que comencé a bailar ya no volví a trabajar como terapista ocupacional ¿Y desde cuándo empezaste a bailar? Desde muy niño La verdad yo era una persona, era un niño muy tímido Realmente el que bailaba era mi hermano Y mi hermana eran los artistas de la casa Y yo siempre estaba como que atrás mirando Y hasta que una vez salí a bailar y ya nunca más paré ¡Qué hermoso! ¿A qué edad te descubriste que te gustaban los chicos? Un poquito tarde, creo que a los 18, 19 años comencé a sentir algo por los chicos Creo que siempre estaba la cuestión, la química de que podría haber algún chico y decía ¡Oy, qué guapo! Pero la primera vez que realmente decidí tener algo con alguien ya tenía 18, 19 años ¿Tuviste novias en el colegio? Sí, tuve novia, tuve una relación casi por 5 años ¿Tuviste relaciones primero con mujeres? Sí, sí Sexualmente has estado con mujeres Sí Por 5 años Bueno, salud, vamos a relajarnos ¿Qué vas a tomar? ¿Qué estás tomando? Tengo un champán, algo muy ligero Salud ¿Cómo se dice en holandés? Prows 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 Estás divina Muchísimas gracias Todos dicen que tu maquillaje, bueno, el que me maquilló como abeja reina Que es Danny Dance, me está diciendo hermoso maquillaje Muchísimas gracias, muchísimas gracias De verdad que tu maquillaje... Tú quedaste fabulosa, tú quedaste fabulosa como la reina ¿Cuántas horas duraste? 5 horas de maquillaje, eso fue agotador Sí, lo sé ¿Tú misma te maquillas? Sí, yo mismo me maquillo, yo mismo confesiono mi vestuario, yo mismo confesiono mis pelucas Estás divina ¿Podemos verte de pie? ¿Puedes ver tú? No, y ese corsé está divino Sí Está súper, súper glitter Muy para RuPaul Y eso me encanta Muchísimas gracias Porque entiendo que todo esto de la transformación a drag No sucede aquí, no sucede en Venezuela No, no Estudiaste el danza con la chiquidiva Estuve en varias producciones con él, con la chiquidiva Sí, sí En un momento él era el coreógrafo oficial del Miss Baruta En la colcha acústica Y pertenecía al cuerpo al baile de él Imagínate Y él no sabe que tú eres quien eres No, no lo sabe Aún no Aún no Y muchas personas en Venezuela me imagino que no lo saben Igual Oscar Oski te conoce Oscar Oski es un gran, gran amigo Creo que es una de las personas que conozco Y puede transmitir una paz amena Una seguridad que tiene Oscar Oski al hablar Una paz Una atmósfera que está en él Y es un gran amigo Estuvo mucho tiempo acá en Holanda Y nos veíamos mucho No, qué maravilloso Él también tiene su historia aquí en Holanda, por cierto Sí, sí Sin lugar a dudas Tú la sabes Sí, él la contó Salud, belleza Estás demasiado divina Estamos ahí quitando a todos los haters Todos esos comentarios yo los voy a ir quitando Porque esta es una entrevista para disfrutarla Y solo pues esos comentarios hermosos son los que me encantan recibir Porque tantas personas Hay demasiada envidia Como decía ayer mi invitado de ayer Bueno, los haters son bienvenidos porque Claro, por supuesto Hay que recibirlo porque definitivamente reflejan lo que son Y reflejan tu deseo de ser como tú Y que no pueden ser No, yo lo que realmente no logro entender Es que estamos pasando algo mundial Algo tan catatrófico Algo tan fuera de lo normal Y la gente aún así está criticando el trabajo del ajeno Buscando las cosas negativas Virando todo lo malo que no puede tener ¿Por qué no apostar a lo positivo? ¿Por qué no apoyar al talento que está afuera? ¿Por qué no apoyar al talento que está adentro? Simplemente está buscando lo negativo Señalando el que está al lado Las entrevistas son malas Las críticas Pero nada de eso de verdad Tiene importancia para mí Loli, tú bailaste en muchísimos escenarios Bailaste con la chiqui Conocés a Jokarovsky ¿Transcurre tu vida? ¿Vivías de eso? ¿O tenías otro trabajo? No, no, no En Venezuela trabajaba también para Elena Rubinstein Es una marca de maquillaje Hace muchísimo tiempo Como perfumista Luego a mediados estudiaba terapia ocupacional Luego me graduo Pasa algo en mi vida Paralizo todo Y comienzo a bailar Comienzo a bailar por todo lo que me gustaba Y luego me mudo a la isla de Margarita A bailar en los hoteles en la isla de Margarita Y de ahí ya parto a Holanda A Holanda Porque conoces al amor de tu vida En Margarita Y él te dice para ir a Holanda Tengo entendido Pero ocurre algo en Caracas Que es una historia muy fuerte Tengo entendido Que es la que hace Que te vayas a Margarita ¿Tuviste algo de un problema de tragos En revo En copas En alguno de estos sitios? Wow, pero tampoco es informado ¿Quién es tu fuente? Sí, tengo a esas obreras Que trabajan y me dan información Siempre para que te vayas Sí, ya veo Porque esa información es De amigos muy íntimos Sí, sí Tenía 20 años Pasa algo Comenzó una droga muy fuerte en Venezuela Yo estaba Acabada de firmar para bailar un programa En RCTV Que se llamaba Date con Todo Estaba en los preparativos del programa Esa noche quería salir a tomar algo Le dije a varios amigos Que no quisieron salir Fui a un local De la ciudad capitalina Y estaba con un amigo Tomé algo y me sentí muy mal Me sentí mal Me sentí mareado Quería vomitar Y me fui a mi casa Me fui a la casa de mi madre Me acosté a dormir Y resulta que Bueno Me han colocado una droga en mi bebida Y yo estaba tomando un medicamento Porque tenía problemas de oxígeno en el cerebro Y esto causó que convulsionara varias veces esa noche A través de las convulsiones Se me inflama el cerebelo Llenándose un 80% de líquido Esto produjo que me diera una parálisis facial En la mitad de mi cuerpo En la cual no podía caminar No podía hablar Estuve en coma Estuve en coma un buen tiempo Y sí, fue un suceso que realmente Fue un antes y un después de mi vida Fue algo que realmente Marcó muchísimo No solamente a mí Sino a todo En mi núcleo familiar A mis amigos Este Llegó el momento en que Tenía que utilizar pañales Tenía la cara muy torcida No me podía valer por mí mismo Y sí, fue un momento Un momento bastante crucial Luego de eso Bueno, fue mucha terapia Este Y después de la terapia Decidí no No querer estar más En Caracas Desconfiaba de todo el mundo Porque no sabía Quién lo había hecho Y no solamente destruyó Gran parte de mi vida Sino también la de mi familia La de mis amigos Que estuvieron ahí pendientes Y que hasta el sol de hoy Son mis amigos de toda la vida Y de ahí parto a Margarita De ahí parto a hacer una nueva vida Mi familia Mi mamá estaba en contra Mi hermano sí me apoyó 100% Porque quería salir de donde estaba Y sí, fue algo bastante duro Bastante duro Creo que por un ciclo Ya estaba muy bien Porque era inconsciente De lo que estaba viviendo No sabía lo que estaba viviendo Hasta que Uno de los psicólogos me pregunta ¿Qué día es hoy? Y me sentí como las mises Las mises tontas Por los nervios Dije ¿Qué pregunta es esta? Y estaba buscando en mi cabeza ¿Qué día era? ¿Qué día era? ¿Qué día era? Y resulta que Yo recordaba que quería salir Porque una amiga Cumplía año Y dije Hoy es 30 de septiembre Y me dijo no Era un 14 de enero Y todo ese tiempo yo estaba En coma Sí, estuve en coma Con problema motor Tuve problema motor Tuve problema al hablar A todo A todo No me valía por mí mismo Gracias a mi hermano Eres un milagro de Dios Eres un milagro Porque Dios quería que tú Siguieras Y Tenías un destino Tenías un objetivo en la vida Tenías una meta que cumplir Y sin lugar a dudas Estás haciéndolo Yo creo que cuando ocurrió eso No te imaginabas Que ibas a convertirte en la loli ¿Verdad? No, para nada Para nada No imaginaba nada Creo que aparte de todo eso Esa época de mi vida Fue bastante fuerte Pero yo Como estaba tan inconsciente De lo que estaba pasando Creo que no No sabía realmente Lo que sucedía ¿Cuánto tiempo duraste así? Casi un año Casi un año Pero un tiempo después Y tu familia me imagino Que decían Bueno, la perdimos Bueno La primera La primera La primera Voz que se dijo Fue que yo había fallecido Que estaba en mi casa Que estaba muerto Y le avisaron a mi familia A mi papá Y a mis hermanos Que estaba muerto en la casa Y mi hermano dice Bueno, está muerto No vamos a dejarlo en la casa Vamos a llevarlo al hospital Porque es un día domingo Y aquí que venga un médico forense Y todo esto Va a ser El problema va a ser mayor Me trasladan al hospital Y en el hospital El médico dice Que no estoy muerto Pero los signos vitales Son muy, muy bajos Y que tenía Una sobredosis de drogas En el cuerpo Y que obviamente No era una sobredosis consumida Y ahí se comienza El gran problema de todo Mi mamá decir Bueno, yo sé Quién es mi hijo No consume droga Y comienza Una investigación Bastante fuerte Pero lo más importante De todo eso Fue que Al pasar eso Yo estaba Como que Como Agradecido con Dios Porque bueno Porque estaba Estaba de pies Pero un tiempo luego Me comienza Un dolor en el pecho Un dolor en el pecho Y Claro Los médicos me decían Bueno Acabamos Con los electros Y todo esto De la reanimación Claro Y puede tener Tener dolor Pero yo sentía Que tenía algo Yo le digo a mi hermano Yo tengo algo en el pecho Tengo algo Y mi hermano me toca Y dice Sí, yo siento Un bulto Tenía un pequeño bulto Y pasa de que En una de las acupunturas Y me hacían Terapias con Con electricidad Al parecer Bueno, no al parecer Hubo una Iniciligencia médica Y se partió Una de las agujas Y la aguja Se incrustó Dentro de De mi cuerpo Y caminó Y se incrustó En el músculo Del corazón Esa noticia Sí fue para todos Bastante Bastante alarmante Porque Tener una aguja Acrustada En el músculo Del corazón Era bastante Y ahí yo sí Ahí sí En ese momento Sí perdí un poco La esperanza Y sí recuerdo ver Fue la única vez Que había a mi mamá llorar Y Y en ese momento Sí le dije a Dios Como que Ya ha batallado bastante Ya he luchado bastante Creo que Ya era la hora Y me operaron Tres veces Para poderme sacar La aguja Y Y no podía Increíblemente Este Esto 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 es de un cuento De verdad Que yo Yo tengo anécdota Si llegué a terminar ¿Qué droga era? La que te habían dado Sí Era GAB Era GIG Era Una droga Se utiliza para sexo Y Pasaron de dos Sí Y Y fue la reacción Que tuve Saludos a Osmi De Jesús Que nos está saludando Osmi Muchísimas gracias Por el apoyo A la Loli Estamos contando su historia Es bueno que se sepa Por todo lo que pasaste Hay algo que haces Con las manos O con algún accesorio Que hace un ruido Que a alguno Les está molestando No sé si tienes Un abanico O algo Pero Pero Me dicen que hay un ruido Que A mí no me molesta Pero a los seguidores Les está molestando Es como Con muchas que Ahora Como si tuvieras Unas castañuelas Ahora mejor Ahora mucho mejor Sí Es un crack Pero bueno Este No sé si es de tus accesorios O O de Rosario No creo que Creo que era el aire Creo que era el aire Porque Aquí Aquí hay un calor horrible ahorita Sí En Holanda jamás No ahorita Nunca habíamos tenido Tantos días Con Tanto calor Siempre hace un día Y ya pasa Pero ahora tenemos Casi una semana Con muchísimo calor ¿Te hicieron varias cirugías Para sacar esa aguja Que tenías? Sí ¿Y? Me hicieron La primera cirugía Me la hicieron En el hospital militar Y creo que Ha sido la peor experiencia Que he tenido en la vida Me anestesiaron Y me desperté En la anestesia Y creo que Los gritos Eran Increíblemente El dolor era Y el doctor No 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 pudo sacar la aguja En la primera operación Luego hacen una segunda operación Chicándome debajo Y tampoco se pudo realizar Y La tercera operación Este Nos cuentan Que había una doctora Cubana En Venezuela Y que era muy buena Y dije Bueno vamos a intentar Ella abrió por donde Me habían operado Y se introdujo Un imán Entre sus dedos Me dijo que no me iba a acostar Porque al acostarme El músculo del corazón Se relajaba Y bajaba un poco más Y estaba detrás Estaba el corazón Y el músculo estaba un poco detrás Y tenía que meter los dedos detrás Y así lo hizo El dolor era Increíblemente Estaba mi mamá Estaba mi papá Estaba mi hermano Y me sacó eso Y ya de ahí fue Lo demás fue historia Decides irte a Margarita A bailar en los hoteles A seguir de bailarín Debo aclarar Que ella es la Loli Es nuestra drag queen Venezolana Radicada en Holanda Que tiene la posibilidad Está en la audición De estar en RuPaul Drag Race Holanda RuPaul ha dicho Que va a tener Su temporada en Holanda Y la Loli Venezolano Nacido en Caracas En La Pastora Cuatro hermanos Es uno De los aspirantes A entrar en RuPaul Sería El primer venezolano En estar en RuPaul Drag Race De lograr Ese cometido Eres bellísima Bellísimo O tu transformación es Yo que lo he visto De chico Cuando conversamos Antes de De esta entrevista De pautarla Tu transformación Es increíble Entiendo que nadie Te pueda reconocer Y de verdad Y de verdad Que te he visto Bailando He visto tus videos Y es increíble Y estoy seguro Que nos vas A representar En RuPaul Drag Race Holanda Y que va a ser Una increíble Representación Pero antes de llegar allí Te vas a Margarita Y empiezas A bailar En los hoteles De Margarita Y ahí aparece El amor Aparece el holandés Sí Fue algo bastante Bastante Cómico Porque Habla en este proceso De que no quieres Conocer a nadie No quieres a nadie Estoy en Margarita Ya tengo dos años Y me dijeron Margarita Y me voy de vacaciones A Caracas Me voy de vacaciones A Caracas Donde mi mamá Y uno de mis compañeros De baile Se fractura un pies Y mi jefe me llama Y me dice Este Mira Por favor Regrésate No sé qué Por favor Y Y Me regreso Me regreso A Margarita Y todos mis compañeros Ah Es un chico muy guapo Y lo que lo veo Yo digo No Para nada No me gustaba La gente rubia No me gusta La gente muy alta Y era todo Lo contrario De lo que me gustaba Y fíjate El que es justo para arriba La saliva Le cae Sí, sí Lo he visto ¿Está durmiendo? Sí, sí Aquí ya van a ser Dos y media de la mañana Dos y media de la mañana Muy simpático ¿Cuánto te lleva De edad? Un año Un año Solamente un año Muy guapo Muy guapo Debo aclarar Que va a ser La primera venezolana En participar En RuPaul Drag Race Holanda Porque me están diciendo Que la primera Fue Nina Flower Y estoy aclarando Que va a ser RuPaul Drag Race Holanda Sí Esto es Holanda Perfecto Exacto Bueno Lo de RuPaul es algo Si hay un ruido extraño Yo escucho un pico No, ya no está Ya no está Ya se fue el ruido ¿Ya no está? Ya no está Algo hicieron Algo hiciste Pero ya el ruido no está Así que tranquila Estamos Excelente ¿Cómo conoces a este chico? ¿Cómo te enamora? ¿Va y viene? ¿Cómo ocurre? ¿Te fuiste un ratito Holanda Y te regresaste a Venezuela ¿O te has quedado No, lo conocí No pasa nada Realmente nos conocimos Y no pasa nada Luego él me dice Que quiere ir Que va a la isla nuevamente Va a la isla Y tampoco pasa nada Solamente hablábamos Como amigo Este Luego él me dice Que quiere Que lo visite yo a Holanda Y se lo comento A mi familia Y mi familia Obviamente por lo que había sucedido Me dijo No, tú no vas a Holanda Este Luego pasó una semana Que no se comunicó conmigo Y yo dije Bueno Esto quedó aquí Y me dice La semana que viene Estoy en Caracas Quiero que vayas a Caracas Y yo dije Esto como que va de verdad Y fue a Caracas Se presentó Adelante mi familia Y Allí viene a Holanda Vine la primera vez Por tres meses Luego fue a Venezuela Estuvimos Un año en ese proceso De tres meses aquí Tres meses allá Para saber si realmente Me gustaba estar aquí Realmente no quería Venirme a Holanda El primer plan Era irnos A vivir en la isla de Margarita Pero Dado las circunstancias Del país La inseguridad Este Nos pasaron muchas cosas Estando en Venezuela Y Decido irme a Decido venirme aquí a Holanda Y Claro Para mí era muy difícil Porque Otro idioma El clima diferente No tienes amigos No conocer a ti No conocer a ti No ser tu familia Irte con una persona Que realmente no conoces Porque en vacaciones Todo es bonito Y después tú no sabes Y dejar yo todo En Venezuela Era como un poco Uy Un poco Un poco Pero vine Probé Y funcionó ¿Cómo hiciste con el idioma? ¿Lo has aprendido? Sí, sí, sí Claro Aprendí Yo vine por un medio Que se llama InBurgere En InBurgere Es obligatorio Hablar el holandés Es algo que no Que no es al azar Tienes que Que estudiar A juro el holandés Tienes que hablar el idioma Porque si no No Tienes examen Tienes que estudiar Tienes que tener todo Preparado para Integrarte a la A la sociedad holandesa Y Estás trabajando Como chico Trabajas Sí, sí Este Tengo una De verdad Estoy bastante Bendecido Porque puedo hacer aquí Cosas que jamás Pensé que iba a hacer Este Tengo una Una pequeña compañía Sobre Terapia Terapias de Masaje Masaje de sport Rehabilitación Estoy en eso también Y Al contrario De la Loli Loli solamente No es el drag También tengo una compañía Como la Loli Que es Loli Productions Que Hago vestuario Para bailarines Para fiestas Para otras drag queens Organizo fiestas Soy el encargado Del gay pride Del Ampli En la tarima Del dam Así que Por eso me va Bastante bien ¿De dónde surge Hacer todo esto De la Loli? ¿Cuál es la historia? Tú nunca Eres bailarín Profesional Pero como chico Nunca te habías Dragueado Nunca te habías Transformado Nunca habías hecho Este arte De la transformación Nunca te habías Vestido de mujer Nunca te habías Maquillado ¿De dónde nace esto? Nace de la iniciativa Que cuando llego A Holanda No encontraba Un local Latino Donde nos podíamos Reunir los latinos A escuchar nuestra música A tener Nuestra comida No lo había Entonces comienzo A organizar una fiesta En una ciudad Que se llama Amelford La realicé tres veces Y luego me mudo yo A Amsterdam Y un amigo Realizaba una fiesta latina Y me dice Este Ay Contrate una drag queen Pero este Me canceló Por favor hazlo tú Y le dije No estás loco Yo no hago eso Por favor Por favor Tú puedes hacerlo Tú haces teatro Has hecho teatro Ayúdame Y yo dije Bueno ¿Cuánto me van a pagar? Me van a pagar esto Y dice Bueno Pero yo no tengo peluca No tengo nada Y sabes cómo son los venezolanos Peluca Tacones No sé qué Lo hago El dueño local Me dice De verdad no haces esto Y le digo No, no Yo no hago esto Lo hago esta sola vez Y ya Y me dice ¿Por qué no participas En un concurso? Hay un concurso Y era muy bueno El premio Y yo dije Bueno Seguramente Voy a quedar En tercer lugar Porque ya Hay gente Que tiene experiencia Haciendo esto Y fui Y gané Cuando gané Yo dije Nada Mi dinero Pero no sabía Que había un contrato No sabía Que tenía que Cumplir con unas reglas Con el certamen Dije Bueno Lo hago en un año Pero ocurrió algo Yo no sé Si fue favor o en contra Pero crecí muy rápido Cuando me presenté En el concurso Fiesta Me comenzaron A llamar Comenzaron A darme muchísimo trabajo A preguntar por mí Y entonces dije Ya va Ya va Yo quiero esta vida Quiero hacer esto Porque algo es porque Lo quieras hacer Y otra cosa es por negocio Y otra cosa es porque te guste Y en Venezuela Tenemos el concepto De drag queen O el concepto de travesti Muy diferente A lo que es acá Y lo que tenemos El concepto en Venezuela Es una loca drogadicta Es una problemática Es una chismosa Es una fabulosa O es una extradiva Que no quiere saludar a nadie O Y tienen este concepto De personas que Yo no soy eso Y no quería verme En eso Y no quería Proyectar Que yo era esto Y me costó un poquito Me costó un poquito Aceptar de que Yo podía hacer esto Creérmelo sobre todo Y creer que era bueno Creer que era bueno Y eres muy bueno Eres muy bueno Y tu pareja Te ha apoyado en todo esto Cuando esa fiesta Que no había la persona Que te dijeron Bueno, atrévete Él te dijo Dale No, él es mi manager Yo creo que Muchas veces Llego a la casa Y la maleta está lista Qué bello Yo no sé qué Yo voy a hacer Ay, qué bello Y yo llego Porque llegué del trabajo No sé qué Y la maleta Vámonos El carro Y qué show voy a hacer Bueno, vas a hacer Este show, este show Este es el vestuario Y es una compañía Realmente lo que tenemos Y se ha convertido En tu manager Y te apoya ¿De dónde nace El nombre de la Loli Y por qué el número 23? Bueno, eso es un cuento Porque yo hice esto Como por hacerlo ya Y yo no tenía Ni siquiera un nombre Y cuando estén En el concurso Me dice Pero tienes que tener Un nombre Y yo le dije Qué nombre Entonces una amiga mía Me había prestado unos vestidos No sé qué Y ella se llama Loisa Y yo le dije Ay, me voy a llamar Lois Ah, sí Lois Lois Pero la presentadora Se equivocó Y dijo Con ustedes La Loli Y el resto del público Comenzó Loli, Loli, Loli Y ya al ganar Que todo el mundo Estaba diciendo Loli Ella no podía cambiarlo Pero es muy cómico Porque Loli Aquí significa Supeta Ajá, Loli Pop Sí, Loli Pop Entonces También es un poco jugoso El nombre Y el 23 Es porque un amigo mío Me decía Esa es la maladra Del 23 Y de ahí Es donde sale El 23 Del 23 de enero El 23 de enero Pero tú eres de la pastora Pero es por lo de maladra Mira, yo no conocía No conocía el 23 Hasta como hace 4 o 5 años Que fui No lo conocía Y fui Algo normal 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 Sí Hay malandros en todas partes En todos Aquí también ¿Quiénes son más bellos? ¿Los malandros venezolanos O los malandros holandeses? Ah, es que a mí no me gusta La gente rubia Sí, eso es lo que dice Pero tu marido es rubio Sí Pero no Yo creo que yo me quedo Como el malandro Malandrito venezolano Me gusta la gente morenita Me gusta la gente cabello negro No tan alta Sí Sí Pero bueno ¿Cuántos años tienes en Holanda? ¿Cuánto tiempo tienes de haber migrado? 12 años 12 años Salí ya Sí ¿Ya eres holandeso? Sí, sí, sí Ya Hace 7 años Pero igual de quedar en RuPaul Vas a decir que eres venezolana Por favor Claro, por supuesto Es que A ver Yo creo que lo más difícil Yo creo que lo más difícil Ser inmigrante Es que llega el momento En que no pertenecemos a nada Yo tengo tantos años acá Yo tengo tantos años acá Y no soy holandesa No Me puedo adoptar a su cultura A su idioma A su regla Pero no es mi país No están mis olores No están mis muertos No está mi comida No está mi música Pero me ha pasado Que voy a Venezuela Y tampoco encuentro Encuentro lo que yo dejé No están mis amigos No está la música que quiero No está la mentalidad De la gente que yo dejé Hace 10 años Todos éramos amigos No existía esto De las redes sociales Y todo era un poco más Absesible El apoyo Y Creo que pasa eso Que llega el momento En que sientes Que no perteneces A ninguno de los dos Pero a donde vaya Porque tu recuerdo Es de un momento De un país Que dejaste ya hace mucho tiempo Y que ya no es el mismo Y al regresar Te encuentras con una nueva realidad Sí Sí Además de que ha migrado Tanta gente Ha migrado tanta gente Y es muy duro Porque Yo salí Yo salí en Venezuela Estaba comenzando A pasar todo lo que estaba pasando Y La gente que está ya Si yo digo algo de Venezuela O Me pasó una vez que Estaba Estaba en la tarima del DAN Había 13 mil personas Y para mí era un orgullo Salir con la bandera de Venezuela Y Y yo me sentía grandísimo Porque estaba compartiendo tarima Con otros compañeros venezolanos Y me sentía súper bien Y las críticas eran tan grandes Decir Ay sí Pero Qué fácil Es Levantar la bandera Desde afuera Los que estamos afuera También sufrimos Porque mi familia Está en Venezuela He tenido situaciones En Venezuela En las que no puedo estar Este Y también es duro También es muy duro No estar en el país Esa mañana Que te acaba de suceder Algo muy duro aquí Y me dejaste en shock Y a pesar de eso Estás allí Estás maquillada Estás arreglada Y estás presentándote Para un compromiso Ya yo voy a llorar Porque yo soy muy llorón Para un compromiso Que teníamos ya pautado Pero bueno No quiero que se te corra El maquillaje Este Por eso No soy duro en llorar Pues Yo sí Yo sí soy muy llorón Pero tengo entendido Que falleció un familiar Tuyo aquí hoy Le falleció un familiar Debido al corona Este Y Y Y sí Sí Es algo bastante Bastante movido Hace tres meses también Murieron otros dos familiares Y tampoco pude estar Porque no hay vuelo Para Venezuela No puedo ir a Venezuela Aparte de eso Tengo ya Casi tres años Que no puedo ir a Venezuela Porque tienen Mi pasaporte retenido No sé por qué Ya lo he pagado Lo he solicitado He hecho Pero el pasaporte No 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 me lo han enviado Imagínate Pero Bueno Tres años sin venir A Venezuela Sí ¿Qué extrañas? Uy Extraño todo Mira La última vez que fui a Venezuela Yo me sentía tan feliz Mi mamá tenía tanto miedo Y yo dije Me voy a la guayra En una camioneta Porque quería vivir esto Mis amigos estaban aterrados Me decían ¿Cómo te puedes montar en el metro? Y yo feliz Yo me monté en el metro Porque yo quería realmente Ver lo que estaba pasando Y me monté en el metro Y me fui a la guayra Y me fui a la playa Y me fui a la discoteca Y la pasé súper bien No me quería venir Te lo juro Te lo juro Porque la gente Eso sonará muy repetido Pero de verdad Tenemos un país extraordinario Tenemos una gente extraordinaria Y la gente no lo sabe Aquí todo es una regla Aquí todo es horario Aquí todo es programado Aquí hasta tienes programado Cuando te vas a cortar cabello Durante tres meses Y en Venezuela Todo es tan espontáneo Nosotros somos tan Que no tenemos que hacer una cita No tenemos que hacer nada de esas cosas Y aquí pasa Aquí pasa Aquí toda la vida es muy planificada Y después de 12 años Dices que todavía no te acostumbras A ritmo holandés Soy muy holandés En cuanto a la puntualidad En cuanto a la responsabilidad Y sobre todo La responsabilidad que tenemos al hablar Porque estamos en una era Donde el social media Donde el Instagram El Facebook Muchos se hacen llamar O pueden ser influencers Porque tienen una cantidad de seguidores Que lo respaldan Pero realmente no están aportando nada Realmente no están llevando Un granito de arena a mejorar Estos días quedé impresionado Porque estamos viviendo Lo del coronavirus a nivel mundial Y veía Influencers en Venezuela Trotando En una mata guindado Haciendo compras Y realmente si eres influencer Atrapa esto Que puedes manejar Y que puedes mover más Y que puedes tener la voz De decir Quédense en su casa Vamos a hacer esto Desde la casa Y no Aquí no pasa esto Aquí no está El boom de influencer Aquí no se mide el talento Por cuántos likes O cuántos comentarios tenga O cuántos comentarios Puede decir alguien No Aquí el talento se ve en tarima Aquí el talento se ve En lo que estás produciendo Y no simplemente porque eres bella Y te damos un like Excelente Así es Así es Sin lugar a dudas ¿Cómo ha sido Lo de RuPaul? ¿De dónde surge? Entiendo que ganaste este concurso Y tuviste muchos compromisos Durante un año Pero después vinieron otros concursos Han venido otras tarimas Tengo una foto con Paul Morris Que ya voy a buscar Has compartido con muchos venezolanos Has compartido En muchas tarimas Cuéntanos un poco De cómo ha sido Toda esta evolución ¿Cuánto tiempo llevas Haciendo la Loli? La Loli voy para cuatro años Voy para cuatro años Haciendo la Loli 12 años en Holanda Y la Loli nace hace cuatro Entonces en esos cuatro años Que ganas un año de concurso Y los otros tres años ¿Qué ha sucedido? No Después de ganar el concurso Me mandaron al concurso de Bélgica Gano también la competencia de Bélgica En Bélgica éramos 15 concursantes Había gente de Brasil De Irak Había muchas partes del mundo Había la competencia Esa sí me costó Esa sí me tuve que Ya era una competencia internacional Y estabas representando a Holanda Sí Estaba representando a Holanda Y gané el concurso Al ganar el concurso Me invitan al Gay Pride De aquí Del DAN Y era el Euro Pride Aquí se sale en Europa Cuando está el Gay Pride Celebran el Euro Pride Por cada año Y este Lo Ese año toqué en Amsterdam Me invitan a participar Este Y para mí fue un choque Bastante, bastante grande Porque Hacía esto como Estoy ganando un buen dinero Lo estoy disfrutando Pero realmente No lo tomaba tan en serio Era muy criticado Porque decía Es muy diva Yo hacía mi show Me bajaba Y me cambiaba Y me iba de local Nunca me quedaba dentro de local La gente esperaba tomar fotos Estas cosas Y yo no Siempre me iba Este Y llegar al DAN Y encontrar que estoy trabajando Con personas realmente Que jamás pensé Conocer Como Maravilloso Con Melcy Con Conchita Y trabajar con este Con este tipo De 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 Persona Hizo creer Un poco más en mí En lo que estaba realizando De verdad que sí Este es Conchita Este es Conchita ¿No? Sí Tan bella Excelente Pero tiene unos glúteos Grandísimos ¿Grandísimos? ¿No? Perdón Yo no lo había visto Yo no lo había visto Los glúteos Conchita Se gastan Los superglúteos Y tú te montas Tú te montas Pero divina Muchísimas gracias O sea Mira eso Y también Paul Morris Que lo amo Lo adoro Lo entrevisté Paul Morris Uno de mis mejores amigos Sí Está aquí Está Comenzamos esto Hace cuatro años Él también Nos estuvo representando También aquí En un programa de televisión Y lo hizo genial 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 Y el año pasado Estuvimos compartiendo Con Mayra Martínez También los tres en la tarima Y fue Una experiencia Espectacular De verdad Imagínate ¿Esta es Tara McDonough? ¿Tara McDonough? ¿Ella es? Tara McDonough El esposo de ella Es el manager De Lady Gaga Y yo Imagínate Que por aquí Ese día Me pasaron tantas cosas Que yo las cuento Y la gente No lo puede creer Yo estaba Maquillándome Y yo veo gente Que me está haciendo seña Pero yo estoy Como en mi mundo Maquillándome Y de repente Y de repente Yo salgo Y me dicen Te tomaste foto ¿No? La viste Yo ¿Pero a quién? A Mercy De las Spikes Y yo digo ¿Dónde estaba? La gente Estuvo media hora A mi lado Que le estaban haciendo El cabello Y yo ni cuenta Y ella fue la que me dice Ella me cuenta En ese momento Por eso sacarme Y dice No puede ser Que no te tomaste foto Comer Si yo no Y tú Te transformas De muchas maneras Me encantas También con cabello negro De rubia Como estás ahora Eres fascinante Pero también De cabello negro Tus maquillajes Como detallas La nariz Como le imprimes Ese sello Parece una cirugía Plástica Eres una Barbie girl Me encanta Como maquillas Tu nariz Es fabulosa Y tú la sabes Maquillar Y darle el toque Los labios Como los delineas Y Imagínate Si todo ese vestuario Lo haces Tú Es increíble Porque no es nada fácil O sea Poder diseñar Todos estos trajes Tan elaborados ¿De dónde aprendiste A coser? Mira Acá hay un diseñador Que ese traje Ese traje que tengo En esta foto En esta oportunidad Es de un diseñador Venezolano También que está Radicado aquí en Ámsterdam Se llama David Cárdenas Y Él se reía Porque él me decía Ese traje es fabuloso Y yo le dije Lo hice con Silicón Y él me dice No te lo puedo creer Y de verdad Yo pegaba los trajes Todo con silicón Con silicón Y luego ya Ya comencé A Agarrar Compré una máquina Compré Pero también Hacer trajes Con silicón Es un arte O sea No debe ser Nada fácil No No horrible Y unas quemadas Que me echaba Porque yo me ponía La cosa arriba Y con silicón Y así Te los cosías Encima puestos Sí Claro Y se engordaban Imagínate No Todo el mundo Todo el mundo Dice Han tenido Tanto calor Aquí Y hay unos maquillajes Como más De terror Porque ¿Cuál es el objetivo De este tipo De maquillaje Tan punk? ¿Qué pasa? Pasa de que trabajo Para muchísimas fiestas Y cada fiesta Es muy temática Entonces hay una fiesta Que se llama Westland Que es esta fotografía Y este Westland Es fetiche Es underground Es apocalíptico Y me gusta ir siempre A acorde Con lo que es la fiesta Y este maquillaje Lo realicé Para el Westland Y esto Que me encanta Todo fue fluorescente La peluca La Eso fue para una fiesta Que se llama Funhouse Se llama Funhouse Y fue en el verano Y el tema era neón Algo sensible Y con este Yo hice la publicidad De las historias Porque me encantó Esa mariposa Y también caminas En zancos ¿No? Sí, hago zancos Hago ariotela Voy a ir a hacer Claro Eso es lo que me gusta Que eres polifacética Y pienso que eso Va a hacer que Definitivamente estés En RuPaul Drag Race Este me encanta O sea Este maquillaje De verdad Y todo esto Pegado O sea También con silicona No Te arrancan la piel No, no, no Increíble Ese maquillaje Está fabuloso Y de cabello negro Te ves tan divina Como de cabello rubio Y también con el cabello rojizo ¿Cuántas pelucas tienes? Uy, tengo un montón Tengo un montón Y tú también ¿Y tú también las haces? ¿Tú también las arreglas? ¿Tú también las elaboras? Sí, bueno Al principio Estaba con un amigo También venezolano Que se llama Tico Díaz Un excelente Peluquero Y me dio los tics Me ayudó Puedes hacerlo así Las cortas acá Y él me enseñó muchísimo También cómo hacer ¿Cómo haces para mantener tu cuerpo? Porque tienes un cuerpo Muy femenino Muy esbelto Cuando te vistes de mujer Cuéntame ¿Cómo hiciste para aprender A caminar en tacones? Porque un chico Que está acostumbrado a bailar Pero no de mujer Te lo digo yo Que duré minutos Con unos tacones Y no sabía cómo hacer Para quitármelos ¿Cómo haces para estar En tacones tantas horas? ¿Cómo los aguantas? ¿Cómo aprendiste? ¿Y qué haces Para mantener el cuerpo? Porque también Esto es una exigencia ¿No? Claro Tengo la ventaja De que siempre he sido Muy delgado Creo que tenía un trauma Desde pequeño Porque mi cintura Es extremadamente pequeña Y recuerdo que Cuando comencé a hacer El teclado Tenía 61 de cintura Y yo decía Y todo el mundo decía Pero qué cuerpo ¿Cómo puede ser? De verdad no hago nada Cómo muchísimo Qué rico A mi alrededor Lo sabe Cómo muchísimo Más ejercicio De estar todos los fines de semana En tacones Y entre tarimas Y organizando todo Ya creo que ese ejercicio Bastante Bastante ¿Cómo hiciste Para los tacones Para aprender a usarlos Para bailar en tacones? No Yo creo que todos los venezolanos Que nos montamos Unos tacones Hacemos así Y ya Eso creo que está Yo creo que eso está En los genes de nosotros No veo ningún Que no se monta los tacones Ay Dios mío Yo necesito clases Todo Toda la que se monte Pueden hacerlo Tú te montas Y ya Te metes en el personaje Y listo Y tantas horas en tacones No es O sea ¿Cómo haces? Sí 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 casa Sí casa Claro Sí casa En los fines de semana Y no haces dieta Y no haces dieta Ni haces ejercicio Hubiera todo lo que como yo en el día Y la gente no No Niña Pero ahí parece Britney Spears Britney está más gorda que tú Es que la cintura de verdad es muy pequeña Como hombre es un poquito Un poquito Femenino Sí Sí muy femenino ¿Qué fue esto? Cuéntame Maravilloso El Gay Pride Este Este fue el Gay Pride Creo que hace dos años Divina Divina mujer Compota gracias Y me vas a dar clases ¿Y esto que tienes cargando así? ¿Es navidades? No Esta es una fiesta que se llama Es una de las fiestas más grandes de Europa De la comunidad que ahí se llama La Demance Creo que para todos los compañeros Gogo Danza Y todas las Drag Week El trabajar en esta fiesta Es un privilegio De verdad Es Esta fiesta de la producción Es algo increíble Y afortunadamente Este Bailo para esta compañía también Este Ellos también hacen un crucero En el verano Este Y Ahí se trabaja Muy Y este terrorífico No pareces tú Ese Ese Wesley Wesley Era Metad hombre Metad humano ¿Cuánto tardaste en el maquillaje de hoy? Están preguntando Hoy Una hora y media Dos horas máximo Es lo que duras en promedio Normalmente Sí Y esta foto me encanta Porque Esta fue la portada Que se llama Liquid Feeding Fue el año pasado también Se realizó en Ámsterdam Con Pablo Con Papa Party Con una mezcla Con Papa Party Se realizó el año pasado Siempre se hace ¿Cómo surge Lo de RuPaul? Sale el Quiero aclarar que RuPaul es No es La competencia Como está de RuPaul Sabemos que RuPaul Drag Drag En América Es muy diferente A lo que se está haciendo A nivel mundial Esto es una sucursal Es una franquicia Franquicia Que RuPaul Escalando A los otros países Como están En otros países Están en En otros países Y llega a Holanda Este Pero en Holanda Pasa de que La gran cantidad De Drag Queen Son extranjeras No son holandesas Si hay una gran cantidad Holandesa Pero Las mayores fuertes Son Son latinas Este Yo no estoy En la primera temporada La primera temporada Ya se está grabando Ya va a salir al aire Lo que pasa Es que todo Se ha retrasado Por el Coronavirus Sobre la segunda temporada Todavía no puedo dar Mayor Declaraciones Pero ya con tu sonrisa Nos los dices todos Pero bueno Está bien No vamos a hablar Tan bella Tan bella Tan bello Pero bueno Estaremos esperando Esa temporada Pero ajá Sí Claro Este Creo que para cualquier persona Que está dentro De Que se le presenta esta oportunidad Estar en RuPaul Es una gran oportunidad Pero también es Una gran responsabilidad Para mí es una responsabilidad Extremadamente grande Porque Yo llevo mi personaje Como Loli Muy oculto El 80% De la comunidad Acá No sabe Quién es Loli La gente no sabe Quién se esconde Detrás del personaje Y siempre está Ese enigma De quién es Quién es Y me gusta Mi vida privada Me gusta salir a un local Y me gusta pasar Desapercibido No me gusta llegar a un local Y decir Ah yo soy la Loli Ábrame la puerta Para nada Soy todo lo contrario Me gusta llegar a un local Y estar calladito Si tengo que hacer mi cola Con mi cola Puedo tener los contactos Pero no estoy moviendo Los contactos Para yo estar allí Y hacer esto De RuPaul Track Es salir como chico Delante de la pantalla Que no tengo ningún problema En hacerlo Pero es dejar un poco Mi vida privada A un lado Por esta responsabilidad Porque ahí vas a revelar Quién eres Porque llegas como machito Y te empiezas a maquillar Claro Y ahí van a saber Ya en toda Holanda Y en todo el mundo Quién es La Loli Pero quieres mantener Ese anonimato Y entiendo que por normas Del programa No puedes revelarlo Porque llevan rato Diciéndome Que diga cuál es tu Instagram Verdadero De la Instagram De hombre No, no, no O sea No quieren el de la Loli Quieren saber el del hombre Que da vida a la Loli Yo no puedo saber Cuál es el Instagram de él Y entiendo que no lo puedes dar Si lo tienes No, yo Claro que lo puedo dar Es una cuestión Que queda A mi A mi A mi Hace mi persona ¿Por qué? Por lo siguiente Lo que están viendo Esto es una fantasía Esto es lo que vendo Al yo mostrar Lo que yo soy Detrás de lo que es Loli Se quita Toda esa imagen Toda esa fantasía De lo que la gente Puede tener Hay muchas drag queens Que realmente El personaje Se come A la persona No sabe diferenciar Si es esto O es lo otro Las personas que me conocen Saben perfectamente Que yo puedo pasar Desapercibido Total Y la gente No sabe Que soy Aparte que me crece La barba Muy rápido Y la gente No sabe Y me gusta Mantener eso Mi vida privada Es mía Lo que hago es mío Y la gente Que me quiera apoyar Que quiera Sentirse orgulloso Porque esté yo Representando a Venezuela De este lado Del continente Lo puedo hacer A través de mi arte Este es mi arte Esto es lo que estoy ofreciendo Y no No creo que mi vida privada Pueda Si él quiere mantener Si él quiere mantener su vida privada Tenemos que respetar eso Y pues entiendan que Por los momentos Están conociendo A la Loli Y es un venezolano Y eso es lo importante No, si va a salir Claro que tiene que salir Porque Va a salir Pero Se me está congelando La señal Yo puedo tener mi vida En tranquilidad Que yo puedo salir A un lugar Y que la gente No sepa que soy yo Y que puedo estar allí De verdad Yo lo agradezco muchísimo Porque a veces cuesta A veces cuesta Y me cuesta En la actualidad Que estoy en un local Y Esa es la Loli Esta es la Loli Y entonces De repente estoy con un amigo Quiero pasarla bien Quiero distraerme En cualquier otra cosa Y la gente Siempre quiere una foto Quiere hablar Mira, ayúdame en esto Y Es un poco Pesado también Entonces Quieres mantener La privacidad Hasta donde se pueda Porque va a llegar Un momento Al entrar Dios mediante RuPaul Drag Race Segunda temporada Holanda En donde Va a A ocurrir Inevitablemente La revelación ¿Cómo has hecho Para sobrevivir Durante toda esta temporada De coronavirus? Me imagino Que no has hecho shows Que no has tenido Presentaciones ¿Cómo te has reinventado ¿Qué has hecho? Bueno Tenemos la ventaja De que La Loli Es una compañía Y el Estado Como tal Me paga Mi salario Normal Como la Loli No es lo que gano Normalmente Como la Loli Pero el Estado Al ocurrir esto El Estado Tiene un respaldo A las personas Que tienen una compañía Igualito Claro Yo tengo Dos compañías Tengo mi compañía De masaje Tengo mi compañía Sobre Loli Y con eso Me he mantenido Este tiempo Aparte que Bueno Tengo una persona Muy ahorrativa Y los que me conocen Saben que soy Siempre tengo dinero Al lado Pero aquí ya comenzó Todo a funcionar Todo está funcionando Con muchas reglas Las fiestas Se están realizando Ahorita 100 personas 60 personas Todos sentados A la mesa Muy diferente Porque siempre que salimos A tarima Tenemos esa Esa energía De la gente Ahora no está Y es un poco Extraño Pero bueno Es lo que tenemos Y tenemos la oportunidad Todavía de trabajar Y está bien Y qué bueno Que ya está saliendo A trabajar Eso es importante ¿Qué Moreleja piensa Que está dejando Para el mundo Toda esta situación? Hace un par de meses Yo dije Bueno Creo que La humanidad Va a entender Que hay que respetar Un poco más La naturaleza Lo que estoy viendo Ahora Creo que la humanidad No ha entendido Lo que realmente La madre naturaleza Está diciendo Me están asfixiando Creo que no Creo que la humanidad No tiene la capacidad De entender Realmente lo que está pasando Y es una lástima Es una lástima Porque realmente Creo que algo como esto Vivirlo dos veces No podría Y claro Y ahorita Están enfocados Del coronavirus De la enfermedad Pero realmente El problema Viene ahora El problema Económico Aquí ya está Comenzando el problema Económico A despedir Muchísima gente De las empresas Y es donde La gente Va a A darse cuenta Realmente De lo que está ocurriendo Pero la gente No creo que La gente está Extrañando la fiesta La gente está Extrañando Irse a la playa La gente está Extrañando De que Es un puente Y vamos a celebrar Y es un poco Lástimo Sí ¿Alguna cirugía Te has hecho? ¿Alguna cirugía Piensas hacerte? ¿O vas a seguir Siendo un hombre Que utiliza El arte De la transformación Para ser drag queen? ¿O tienes pensado Alguna cirugía? No Estéticamente Mi cara No tengo nada No tengo nada De botox No tengo No tengo Nada Si quiero hacerme Algunas costitas Que cuando vaya Para Venezuela Te va a visitar Doctor Bienvenida Y no Y obviamente Una transformación De cambio de sexo Jamás Yo estoy muy bien Con mi sexualidad Disfruto muy bien Siendo Siendo chico Esto de Loli Es un teatro Es un personaje No tiene nada Que ver Con mi vida Personal Este Y no Jamás Jamás Es que la gente Ni se imagina El chico Que se esconde Detrás de la Loli Yo que he tenido La oportunidad Y el placer De verte Cuando pautamos Esta entrevista Ahora que te veo Yo Dios mío Pero realmente Eres tú Y me pasa Porque estoy en una fiesta De una chica Que es lesbiana Y me dice Ah es que estoy enamorado De la chica Que trabaja aquí De la Loli Y yo la veo Pero yo estoy de chico Y yo la veo Yo estoy pensando De verdad Que ella me está Bromeando Y dice De verdad Que yo quiero Estar con ella Y yo le digo Yo soy Loli Y ella no lo podía Creer Y dice No Me dañaste Me dañaste Mi vida Mi fantasía No Cuando le dicen Alguien El niño Jesús Es esto Ahí se acabó todo Se acabó todo Y por eso Yo lo disfruto muchísimo Yo lo disfruto muchísimo Que la gente no sepa Estar yo Y que están hablando De mí De verdad Y claro Me cuesta mucho Porque No soy una persona Afeminada Y con Loli Tengo que ser Muy afeminado El movimiento De las manos El caminar Y eso Si realmente Me cansa Hans yo sé Te queremos muchísimo Muchos besos Para ti Hans Este Muchos besos Hans Gran Gran amigo De los dos De los dos Sí Sí Conozco a Hans Creo que Tenía como seis meses De nacido Hans ¿En serio? Cuéntame De toda la vida Cuéntame más De toda la vida De toda la vida ¿Tú no has visto Las fotos de Hans Cuando era niño? Sí Era niño Mi oso Él es el mejor amigo Bueno Casi hermano De mi prima De mi prima Que la quiero Y la adoro Y son Íntimamente Hermanas Ellas son hermanas Ellas son tus hermanas Y me encanta Hans es un amor De persona Es encantador Y te está haciendo así Te felicito Te felicito De verdad Yo sé que Venezuela Va a estar muy bien Representada En RuPaul Drag Race Te deseo todo el éxito Del mundo Al comenzar esta entrevista Hubo muchísimos comentarios Negativos De haters Y tú Con tu conversación Con tus palabras Los has sabido Callar Y ya los comentarios Han cambiado Hacia positivo Ya son mucho menos Y la gente Está embelezada Mirándote Y admirándote Y viéndote Y sabiendo Lo grande que eres Porque le has demostrado Que no solamente Eres una drag queen Que se maquilla Y que se arregla Sino que aquí Hay una cabeza Que piensa Y que es inteligente Y que sabe hablar Y por eso Te felicito Además Muchísimo Con tu historia De superación Con lo que viviste A través de una droga En algún bar Que te puso al borde De estar del otro lado Y que sigas aquí Es un gran mensaje Para todos De que la vida Nos da segundas oportunidades Y sin lugar a dudas Tú estás Representando a Venezuela Porque Dios Lo quiere así Y porque tienes Una misión Y es esta Más allá De lo que haces Como drag Tienes un mensaje Para dar Y me encanta Lo que estás haciendo Te felicito Y me siento honrado De que me hayas dado Esta oportunidad A mí De que haya sido yo El que te haya podido Entrevistar Porque entiendo Que muchos medios Están mostrando Fotos tuyas De la oportunidad Que representa Que tengamos Un venezolano En RuPaul Drag Race Pero no se ha atrevido A llegar a la fuente Y a conversar contigo Entonces Para todos los demás Aquí está Una persona Súper exitosa Una persona Con la que se puede hablar Una hora Y mucho más Más allá De un personaje De verdad Quiero felicitarte a ti Porque a pesar De que no eres periodista En Venezuela Se reseñó En varias De hecho En canales De televisión abierta Mi participación Sobre Tu post Pasó algo Que realmente Me impactó muchísimo De que Usted no es periodista Usted no me conoce Y directamente Se contactó conmigo Y dijo Quiero hacerte una entrevista Quiero saber Qué es lo que está pasando Creo que los periodistas De Venezuela Y muchas voces De Venezuela Se fueron por otra onda Mucha gente Quisieron entrevistarme Y a través De la entrevista Quisieron venderme Un paquete Para hacerme publicidad En Venezuela Eso me parece Una gran falta De respeto Puedo entender Que en Venezuela Se trabaja A través del Instagram Y que se trabaja A través De los medios De publicidad Pero Más de allá Del trabajo Pasa algo De que Hay una labor Un soporte Para los venezolanos No solamente Soy yo La única drag queen Que está afuera Haciendo esta labor Hay muchísimas drag queens Está Javier Uchi Que no la conozco Está Javier Uchi En Colombia Y me parece espectacular Está Está Jay Zelaya En España Y lo está haciendo Espectacular Está Mare Diller En Madrid Está Dakota Afuera Muchos estamos afuera Realmente representando A Venezuela Y que yo no soy conocido En Venezuela A mí nadie en Venezuela Me conoce Jamás he hecho un show En Venezuela Y que Si yo estoy en el RuPaul Drag Race Y estoy Voy a representar En Venezuela Y venga una voz De Venezuela A decirme Te puedo hacer una entrevista Pero te puedo cobrar Tanto para hacerte Una publicidad Porque veo que no tienes La cantidad de seguidores Que en Venezuela Se necesita para ser Una celebridad Por favor Muchísimas gracias Te quiero Se va a terminar No Te felicito a ti Porque no eres periodista Hiciste la labor De un periodista Que los periodistas En Venezuela No lo han hecho Bendigo tu Tu programa Y mis bendiciones Para ti Muchísimas gracias Por la invitación Feliz noche Bendiciones Feliz noche